Vamos a flotar Tiremos la aventura Si palopas parece que tú estás dura Toma tu cica, hasta la plata Con un pase, uso vellaca Humo de la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Nos damos la plata Pégate una mami